La lucha de los trabajadores, compañeros. La verdad es que estoy emocionado en serio, compañeros. Así se conviene el laburo y esto es un aprendizaje para todos. Soy estudiante en la Facultad de Artes y Diseño, soy presidente del Centro de Estudiantes. He estado participando activamente de las asambleas de trabajadores de las escuelas artísticas que han estado reclamando por la continuidad hacia el 2017 por la resolución que salió, que se firmó el 7 de diciembre quedaría de baja una cantidad de trabajadores importantísimos específicamente de las escuelas artísticas a más de 800 personas que no podrían seguir dando clases porque han accedido a sus cargos a través del carpeta de antecedentes. Así que he estado acompañando a un montón de compañeros específicamente hay mucha gente que es estudiante que va a la Facultad de Artes y Diseño, a la Universidad Nacional de Cuyo. Así que hemos estado apoyando este proceso. Tomar el edificio de la EGE y bueno, nosotros acompañamos la medida porque fue lo que se decidió en conjunto y adentro, digamos, se intentó hacer una reunión. Pasaron algunos representantes, algunos delegados de la asamblea, entre ellos del SUTEGO de Cruz y de escuelas artísticas y otros suplentes que estaban ahí docentes. Y la verdad es que no se pudo definir nada concreto, no hay propuestas de dar marcha atrás en ninguna cuestión específica. Sí se ha planteado que se entiende la problemática particular que tienen las escuelas artísticas, de que en realidad hay muchas disciplinas que se enseñan en las escuelas artísticas que, por ejemplo, no tienen carrera, entonces es muy difícil acceder a un título para poder ser docente de, por ejemplo, no sé, charango. No existe una carrera de charango. O sea, digamos, me parece que en realidad la medida tiene que ver con que haya una intención de que desaparezcan las escuelas, porque te pongo un ejemplo. Nosotros sabemos de escuelas artísticas que quedarían simplemente con dos docentes, ¿sí? Si se aplicase la resolución. Estaríamos de acuerdo en que no hay ninguna escuela que se pueda sostener con dos docentes. Entonces es evidente que hay una determinación de que no existan más las escuelas artísticas y, por otro lado, también puede tener que ver con una visión de concepción de la educación, de que quizás ellos piensan que la educación artística no es un derecho, por ejemplo, y tal vez les parece que es algo que deba formar parte del ámbito privado. Eso no me cabe en duda. Unidad de los trabajadores Unidad de los trabajadores Unidad de los trabajadores Yo quiero felicitar a todos, porque la verdad que tanto arriba como acá se hizo un cordón para que no entraran más policías, hemos sostenido, hicimos el aguante.